¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Los Deportes a través de T13 Noticias. Pues bueno, durante toda la semana estuvimos llevando la información de la tercera edición de los Juegos Latinoamericanos de Olimpiadas Especiales. Guatemala tuvo una delegación nutrida y tuvo una buena cantidad de cosecha de medallas. Fueron 37 al final las obtenidas entre oro, plata y bronce en las seis disciplinas deportivas en las cuales participó Guatemala. Hoy retornaron estos campeones, hoy retornaron estos héroes del deporte guatemalteco, los héroes de la inclusión y que regresan con una enorme sonrisa, tal y como se fueron, tal y como se mantuvieron en Ciudad de Panamá, contentos, felices, con ese corazón, con esa gana de representar a nuestro país, pues han regresado. Y está en el Aeropuerto Internacional Aurora, en el Salón de Protocolo, mi compañero Juan Pablo Garrido. Juan Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué novedades nos puedes compartir de esta llegada de estos deportistas guatemaltecos de vuelta después de estar en Panamá y estar ahora en Guatemala? Gracias, Smiley. Buenas noches. Momentos de alegría se han vivido acá, en el Salón de Protocolo del Aeropuerto Internacional Aurora. La delegación guatemalteca que nos ha representado en las Olimpiadas Especiales Panamá 2017 ya se encuentra en nuestro país con una cosecha de 37 medallas. Pero para conocer más detalles de esta participación histórica, la jefa de delegación guatemalteca. Para T13 Noticias, buenas noches. Muy buenas noches, gracias por estar acá. Pues muy satisfecho de los resultados de estos chicos que pues nos demuestran que no hay barreras, ¿verdad? Y pues ellos han demostrado que pueden ganar y que son atletas triunfadores como cualquier otro. ¿Esperaban un recibimiento como este, familiares, autoridades? Pues sí, ¿verdad? Siempre uno... La verdad es que somos un equipo muy unido y pues esperábamos la familia, pero hemos tenido una excelente cobertura de los medios y pues esperamos que sigan de esta manera, ¿verdad? Apoyando a nuestros jóvenes. ¿Cuántas medallas ha cosechado la delegación guatemalteca? Tenemos 37 medallas, 13 de oro, 12 de plata y 12 de bronce. Un excelente resultado. Muchas gracias. Smiley es la información que se puede actualizar desde el Aeropuerto Internacional Aurora. Hemos escuchado una cosecha de 37 medallas de estos chicos que nos han representado en Panamá. Es el reporte que podemos actualizar con imágenes de Marlon Arrévalo. Retornamos a Estudios Centrales. Buenas noches.